Esta es la predicación del 6 de julio de 1991 en la noche convención de verano en Jefferson y en la noche, cuando yo termino, vamos a hacer nuestra demostración. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No puedo viajar tanto ahora y todavía llevar la carga aquí en casa, pero yo pienso que puedo bendecirles más quedándome en casa, escribiendo los libros. Y si usted dice que está en este mensaje, debiera tener mucha vergüenza si no ha estudiado cada libro que yo he escrito, porque son escritos para ustedes. Y no hay más que guías de estudio para su Biblia. Y escribo las cosas que he visto y oído y experimentado de Dios, las cosas que han cambiado mi vida. So, anyway, but back when I was with the privilege of going to... Yo tenía el privilegio de ir a otros grupos, no vieron estas cosas. Y no vieron los gritos ni las danzas que hemos visto en esta noche. He estado en todos los grupos posibles en el alrededor del mundo. Y ustedes son algo serio. Now, there's something that's got to be winding you up. Tiene que haber algo que les de cuerda. Y yo sé que es. Es la palabra y el espíritu. Y tenemos una hermosa lección, grande lección en este noche. Y tengo las amapolas acá atrás. Tengo una amapola para cada persona. Y lo que usted recibe depende de usted. Cuando yo termino de predicar en esta noche, vamos a poner la amapola aquí en la pantalla, porque representa la cabeza del Señor. Y yo les he explicado. So, what hinders thee from putting on the coffee man. Es un milagro que los muchachos supieron cómo hacer todo esto. Porque la natural poppy has that orange-red. Es una semejanza porque la amapola verdadera tiene un color muy particular que es figura de la gloria cabot. Que es la parte más intensa de la gloria cabot. Y la parte negra de adentro representa la humildad. Y representa la gloria shikaina. Entonces ahí están los dos lados de la cabeza de Dios. Y de ninguna manera va a poder caminar con Dios sin su cabeza y su gobierno. Y a lo mejor termino en esta noche. Yo nunca termino. Algo. Pero voy a tratar de terminar las cuatro experiencias que Ezequiel tuvo con el Espíritu de Dios. Lo que Él tenía, lo que nosotros también podemos tener. Si Él lo tuvo bajo la sombra y la figura y estamos en el pacto mejor, cuanto más podemos esperar recibir el mejor pacto del Señor Jesucristo. Entonces, en la mañana, vamos a nuestro Cabernaculo de Desarrollo Moral. Y voy a decir algo más acerca de la... We're moving on up to the labor and our moral development. De una de las partes de ese Cabernaculo. Y aprecio mucho esta convención. Ha sido un poco difícil. ...for me to try to deal with such a magnificent, magnanimous word. Trate de tocar palabra tan grande. Y estar atada a esta silla. Pero a veces rompo las ataduras y hago mi danza ahí solo sobre una sola pierna. Y encontré que esta cirugía me ha drenado mucho de las fuerzas. Pero Dios me ha ayudado a seguir adelante. Y hay un día más. Y ha sido grande. Y la cosa que me he fijado acerca de ustedes es su crecimiento espiritual desde el año pasado. ¿Están asombrados o qué? ¿Están en shock? ¿Están asombrados con ese ángel malo este año pasado? ¿Están asombrados con ese ángel malo este año? ¿Están asombrados con ese ángel malo este año pasado? Necesito ayuda. Que han crecido más de lo que ustedes saben. Y es bueno porque si nos damos cuenta cuánto hemos crecido o miramos eso, entonces uno engendra el orgullo y el orgullo espiritual. Y algunas personas se miran cuando ni siquiera han crecido y creen que han crecido. Así que hemos tenido una convención hermosa y hemos tenido menos problemas que en cualquier otra convención. Ha sido hermoso. Han cooperado, han cantado, han gritado. Y es increíble. Y yo los veo, veo a ustedes. Haciendo tantas cosas, yo digo que ya se cansaron, ¿no? Pero la siguiente canción, ahí están otra vez. Parece que nada más están esperando una oportunidad. Y no hay sensación que puede igualar la sensación de estar cansado por haber danzado y glorificado el nombre del Señor y cansarse tanto. Y muchos de ustedes han recibido mucho. Y algunos de ustedes han venido y no han cogido lo que Dios tenía aquí para ustedes porque no estaban dispuestos a dejar a un lado las cosas que están evitando que ustedes reciban lo que Dios tiene para ustedes. Y Dios ve y yo veo. Que Dios les tenga misericordia porque Dios les ha dado espacio para arrepentirse y mejorar su camino y no lo han hecho todavía. Y no sé cuánta más misericordia va a extender hacia ustedes, pero nuestra familia, muchos de nuestra familia están caminando como debieran. En nuestro desarrollo moral. Y eso es lo que es todo lo que es todo. Y no hay problema de la educación espiritual. No hay... Hinton estaba diciendo hace rato. There you are. That was James that said that. First chapter of James, that verse 23. Assevahaya. Y you... Santiago... Dijo algo que uno se engaña a sí mismo si uno oye. In your spiritual education... En su educación espiritual... Become a... Y no es un hacedor de la palabra de Dios. Entonces uno se engaña a sí mismo. You think you're something. Uno piensa que es algo que no es. Assevahaya. Como el hermano Hinton dijo, que él va a decir a su congregación, hemos oído muchas cosas, pero los días que vienen van a mostrar que realmente hemos aprendido en esta convención. Entonces, ¿es emocionante? Bueno, después de un tiempo, entonces, vamos a darles una amapola chiquita. Y nadie puede entregar su voluntad por usted. Nadie puede... That's something you have to do for yourself. Es algo que usted tiene que hacer por sí mismo. Nadie puede caminar... Nadie puede caminar sobre mi propia... Sobre mi rodilla. Yo tengo que caminar sobre mis propias rodillas. Entonces, si uno... Pasa por aquí adelante, es una demostración, nada más. Y Dios es un Dios de demostración. Y él cree mucho en las demostraciones, pero su Biblia está llena de demostraciones proféticas que él requirió de los profetas. Y requirió cosas asombrosas de ellas. Isaías caminó desnudo por tres años. Naked, naked. No significa desnudo. Desnudo. Significa que sus vestiduras exteriores... No tenía vestiduras exteriores. Y tenía que caminar así para dar vergüenza al pueblo de Israel. Y Dios tiene cosas muy raras que nos pide a veces. Que no fueron entendidos por otras personas. Cuando uno es profeta o profetiza, no entienden a uno. Muchas veces. Pero, en todos modos, cuando tú vienes, entonces dices, Señor, yo quiero, desde este día adelante, que no te quedes fuera de esta línea. Y uno dice, Señor, yo quiero tu cabeza. No sean hipócritas. No pasen por aquí si no son sinceros. Si no está dispuesto, sean honestos. Yo tengo todo el respeto por la honestidad. Pero odio la falta de honestidad. Y just be honest. Sean honestos. Y si no está dispuesto a hacerlo, entonces vayan a un rincón y pongan su cara en el suelo y busquen al Señor o salgan de este edificio. No están adaptados aquí. Enemies, you know, put out propaganda that they want to set you all free here. There's a new, you know, organization going on here in the town. Es una broma. They want to get you people out of the town liberated. Es una broma. Los enemigos que salen de aquí dicen que quieren liberar a este grupo aquí. Pero si ustedes son más liberados, no sé qué va a hacer el mundo con ustedes. If you all get any more liberades, you're going to have to say si son más liberados, van a tener que and over the moon, too. But it's exciting going on for God. Es emocionante caminar con el Señor. So don't come across here if you don't mean big. Entonces, no pasen aquí adelante si no son honestos. They're going to have to come across. Uno dice, pues no, no tengo el tamaño suficiente. Desde el día que uno nace, uno es suficientemente grande para aprender la voz de su papá o su mamá. You know, come under subjection to some degree. Y tiene que sujetarse de algún grado. Desde el día que un niño nace. If you find out it's spoiled. Si uno sabe que está echado a perder. So it can learn. Hay que dejarlo llorar hasta que aprenda algo de autoridad y algo de sujeción. No importa qué tamaño es su estatura. Uno puede venir y decir, Señor, yo quiero más. Fragrant, sweet headship. De tu cabeza fragante y hermosa. And it's your salvation. The Lord's headship is our salvation. La cabeza de Dios, el gobierno de Dios, es nuestra salvación. All right. Going on with our lesson tonight. Siguiendo adelante con We'll keep going at your home. Vamos a seguir con la lección. Aquí en esta iglesia vamos a seguir estudiando sobre nuestro desarrollo moral. El cavernáculo de desarrollo moral. We want to go to The third point on Ezekiel's experience was the Spirit. El tercer punto de que el Espíritu cayó sobre él. Vimos como el Espíritu entró en Ezekiel y como yo les dije nada más les he dado algunos puntos sobre estas cosas para realmente enseñar todo esto tendría que enseñar todo el libro de Ezekiel y estaríamos aquí varios años. El libro de Ezekiel es un libro poderoso y vimos como el Señor tomó a Ezekiel y las cuatro experiencias que él tuvo cuando el Señor lo tomó. El gozo que él tenía por el juicio y la restauración y el celo santo y su visión espiritual y su compartir y vimos que Dios lo tomó para que él pudiera tener estas cuatro experiencias y yo les dije la diferencia en las palabras y el Espíritu cayó sobre Ezekiel. Vamos al capítulo 11 para que Dios mostrara su misericordia a través de Ezekiel. Vamos al capítulo 11 y vamos a seguir nuestro estudio y uno se maravilla en la misericordia y la paciencia de Dios y su misericordia y la misericordia empuja hacia atrás lo que merecemos y su gracia nos trae lo que merecemos lo que no merecemos perdón. So turn on your Bibles and let me begin to read voy a empezar a leer y menciona otra vez los veinticinco hombres que fueron líderes en Israel voy a empezar en versículo 2 y díjome hijo del hombre estos son los hombres los líderes que maquinan perversidad que están desafiando mi profecía en contra de ellos han desafiado y les he dicho de que si ellos se sujetan al rey de Babilonia y al rey de Nabucodonosor de los caldeos del rey de los caldeos y acepten su castigo y acepten el juicio de Dios las cosas van a ir bien por ellos pero los líderes aquí maquinaron perversidad en otras palabras planearon una revolución militar en contra del rey de Nabucodonosor quiero decirles algo nuestro nuestros nuestros ataques contra el plan maestro de Dios estos planes nuestros que son finitos no van a prosperar no van a tener éxito cuando Dios ha planeado castigo y juicio por las personas desobedientes pueden maquinar todo lo que quieren pueden planear las revoluciones que quieren pero no van a tener éxito y estos hombres estos líderes estaban tratando de un que los egipcios se unieran con ellos y se apoyaron suertemente sobre los profetas falsos que dijeron no se preocupen Nabucodonosor no va a venir a Israel a Jerusalén los muros de Jerusalén son como una olla de metal y somos como la carne adentro y nada va a venir el fuego no va a destruir la carne adentro de la olla nada más va a ser más más blanda la carne y más dulce y Dios en su grande misericordia permitió que Ezequiel regresara con ellos para decir como iba a hacer y él dijo y ustedes no van a hacer carne adentro de esta olla aquellos esos almas inocentes van a ser los que están ahí en la olla y yo voy a sacar a ustedes de este lugar si no aceptamos la cabeza de Dios en el lado de bendición entonces él está en una decisión y si no aceptamos y aceptan si no aceptamos bien entonces vamos a ir al lado de juicio aunque nos guste o no ayúdenme por favor ayúdenme ayúdenme o aceptamos en el lado de bendición o vamos a ir al lado de juicio no tenemos ya más que escoger torciendo los planes de Dios revelando contra su plan maestro contra su plan perfecto Dios tiene un plan perfecto y una voluntad perfecta en el lado de bendición para que usted siga adelante debajo de esta cabeza fragante y hermosa y si uno no acepta esta cabeza entonces él tiene un plan permisiva un plan permisivo y una voluntad permisiva en el lado de juicio y entonces porque algunos de nosotros en esta familia sabiendo tanto que sabemos porque escogeríamos cualquier otra cosa más que el plan más perfecto de Dios y su voluntad perfecta en el lado de bendición porque quiere estar en algún lugar donde usted no debe estar yo prefiero estar en la tienda debajo de su cabeza dulce aleluya 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 en una tumba obscura y saber que mi pobre alma es salva que vivir en una casa de oro por qué queremos estar en otro lugar más que en la voluntad de Dios estoy leyendo estos son los hombres que matilan perversidad y dan en la ciudad mal consejo en otras palabras dando paz falsa diciendo que no te preocupes las paredes de Jerusalén somos como una olla gigantesca somos la carne adentro y vamos a estar protegidos y no te preocupes el abogodonosor no nos va a llevar los cuales dicen no será tan presto no te preocupes no va a venir el juicio no viene vamos a edificar casas esta será la caldera las paredes de Jerusalén y nosotros la carne y como dijeron eso Dios le dijo a Zekiel por tanto profetiza acuérdense de no subir el volumen si no tienen audífonos por favor porque estorban a las personas en su alrededor against them profetiza profetiza ellos dos profecías profetiza 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 de que esta hablando me gusta mucho hay que profetizar contra su palabra hay que profetizar contra el espíritu falso por el cual ellos están profetizando profetiza 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 palabra y espíritu y se necesita mucho valor para ser profeta de la palabra yo le he enseñado sobre profeta de la palabra y un profeta de palabra se describe en jeremías capítulo uno dice que es para destrucción y para construcción y cuando uno empieza a destruir su paz falsa y cuando uno empieza a destruir las palabras de su doctrina en estas palabras en las cuales confían y empiezan a profetizar en contra del espíritu entonces va a ver que tipo de infierno va a levantar y va a ver que tipo de enemigos va a tener y los profetas nunca fueron personas populares entre su propia gente entre las iglesias de esta temporada de la avisea pero gracias a Dios tiene algunas personas que siempre pueden oír la voz de la profecía verdadera y Dios le dijo a Ezequiel esto es lo que están diciendo eso es lo que están haciendo y todos sus planes de rebelión y todos sus consejos malos y equivocados para consolar a las multitudes que estaba leyendo algunas cosas del periódico la otra noche pero son cosas que tienen que ver con lo que estamos viendo ahora de todas las cartas que escribieron estaban diciendo que los pastores están siguiendo al rebaño no guiando el rebaño y Dios tiene muchas maneras para poder llamar la atención a muchos líderes cristianos y yo pensé que vergüenza indecible que Dios tiene que ir por un periódico secular para llamar la atención necesitamos que los líderes estén por delante y estén dando la verdad pero vean la misericordia de Dios él pudo haberlos dejado seguir por su camino porque Dios sabía lo que les iba a pasar él sabía que Nabucodonosor iba a venir a tomar la ciudad Dios ya había dado a Nabucodonosor la ciudad por su palabra y lo que Dios dice es así es como va a ser entonces no solamente vino y tomó la ciudad tomó cautivo sino también destruyó el templo y llevó cautivo la sombra y el tipo si ellos no amaban lo que representaban estos muebles que era la estatura del Señor Jesucristo y su cabeza entonces Dios quitó esta figura y sombra y yo he visto esto en esta familia si no aman esta estatura lo he visto que Él quita la estatura de ellos y salen entonces y pelean en contra de la misma estatura que ellos habían antes predicado o habían dicho que amaban Dios es Dios Dios todavía está en el trono y sigue siendo cabeza pero me gusta la misericordia de Dios aquí y Él dijo ve y profetiza contra su palabra profetiza dos veces profetiza contra sus espíritus por los cuales ellos están profetizando gloria gloria a Dios vi vi algunos de visitando y haciendo muchas cosas cuando el hermano de great estaba cantando y casi no fui allá atrás para reprenderles debieran tener vergüenza de hacer eso debieran tener una cachetada en la cara quiero decirles el hecho de que alguien está cantando no les da libertad para estar visitando no están aquí para visitar están aquí para alabar al Señor no para estar visitando háganlo en la hora de ustedes no en la hora del Señor y Dios se enojó y quiero decirles que Dios se enojó hay algunas cosas que hacen que Dios se enoja y Él lo marca y pueden marcar su tiempo Dios les va a acoger por lo tanto profetiza contra ellos profetiza Hijo del Hombre lo dijo dos veces y me gusta mucho y Dios no da la palabra sin el Espíritu para que el Espíritu caiga sobre usted para hacer que usted cumpla lo que le ha dado que predique y tan pronto que Dios dijo profetiza contra su palabra profetiza contra su Espíritu el versículo 5 y cayó sobre mí el Espíritu de Jehová me gusta aleluya adiós adiós comanda sa adiós comanda ya and it means there are a lot of meanings to the word here in Hebrew hay muchos significados de esta palabra significa caer de tal manera caer sobre él para que él pudiera ser aceptable al Señor no importa si el hombre me acepta deje que el Espíritu baje sobre usted caiga sobre usted para que usted pueda venir y Dios puede decir bien bien hecho bien hecho te acepto te acepto gloria a Dios aleluya y significa causar o hacer listo entonces el Espíritu de Dios cayó sobre él y dice cayó sobre y sobre en hebreo significa que algo vino sobre uno desde afuera cayó sobre uno y después lo elevó arriba a donde usted podía ver y entender la palabra que uno ha recibido del Señor y la misión que ha recibido de él alabado sea el nombre del Señor y díjome así ha dicho Jehová así habéis hablado oh casa de Israel y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido conozco todos tus rebeliones conozco todos tus desafíos conozco todos tus planes y las cosas que has tramado conozco todas las cosas que han entrado en tu mente habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad los inocentes probablemente aquellos que dijeron lo que estás profetizando en tu palabra falsa no es cierto y probablemente los mataron ven ahora en el mundo de hoy cuando alguna fuerza política toma una ciudad matan a todos que están en oposición a la oposición de ellos y no tenemos que ir a nuestro país nada más Dios llamó a Jehu que dijera al pueblo de Israel acerca de su pecado pero su celo de él era celo político uno puede ir a hacer lo que Dios dice que debe hacer y puede tener un celo equivocado y puede fallar en el camino y Jehu tenía celo pero mató toda la casa de acá y Dios quería que lo hiciera pero no con el motivo correcto estaba matando a un idólatra y él hubiera ido a su casa hubiera hecho polvo de esos dos becerros de oro y los hubiera enterrado a esos becerros ya para deshacerse de ellos pero mientras que la casa de Acab existía era una amenaza para este otro rey entonces quitó la amenaza política no porque estaba interesado en quitar la idolatría la razón por la cual Dios estaba quitando la casa de Acab pero él tenía un buen pretexto político para matar la casa de Acab pero lo vemos en nuestra generación también como se llama Iriamin Uganda vean a ese hombre por ejemplo y podríamos ir a cualquier lugar esta cosa del poder político no es solamente una raza de un solo país es un tipo de orgullo posesivo que reina y gobierna sobre seres humanos en lugar de permitir que Dios reine sobre ellos vamos a seguir habéis multiplicado vuestros muertos de necesidad y habéis henchido y muertos sus calles los inocentes por tanto así ha dicho el señor Jehová vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella ellos son la carne y ella es la caldera mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella pueden decir lo que quieren pueden profetizar todo lo que quieren pero su carne va a estar aquí adentro de estos muros de Jerusalén pero pueden decir que estas personas que han matado son los que van a quedar adentro pero de todas maneras tú vas a ser cautivo los planes no van a servir para nada cuchillo habéis temido y cuchillo traeréis sobre vosotros dice el señor jehová pensabas salir a Egipto y salir de debajo de mi juicio pero no va a funcionar y os sacaré de en medio de ella y os entregaré a manos de extraños vas a ser cautivo y vas a ir a Babilonia y yo haré juicios en vosotros a cuchillo caeréis en el término de Israel os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová esta no os será por caldera y no va a ser los muros duros de protección praise praise god neither shall you be the flesh ni vos ser en medio de ella la carne en el término de Israel os tengo de juzgar y sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado en mis ordenanzas ni habéis hecho mis juicios de los juicios de mi cabeza los juicios están en el arco de pacto sino según los juicios de las gentes los paganos que están en vuestros alrededores habéis hecho entonces y aconteció que estando yo profetizando que la tía el hijo de Banias murió entonces caí sobre mi rostro y clamé con grande voz y dije ay señor harás tu consumación del resto de Israel vas a también a terminar con también el remanente señor por favor no lo hagas entonces Dios dio promesa que él iba a traerlos de nuevo a la tierra entonces estamos enseñándoles que el Espíritu de Dios cayó sobre él para que él pudiera ir para dar una profecía de misericordia Dios tratando una vez más de mostrar o dar a los hijos de Israel un tiempo de arrepentimiento dice como vivo no tengo placer en la muerte de un malvado sino que los malos retornan y se arrepienten Dios no tiene deleite en la muerte de los malos su deseo es que los malvados se arrepienten Dios no tiene deleite en el juicio y él hace todo lo que él puede en su manera misericordiosa de enviar profetas y amonestaciones para dar a una persona tiempo para arrepentirse y nunca me deja de sorprender la grande misericordia de Dios tendrían que saberlo en los días de hoy una generación tan pervertida y tan mala de animales de gente y de animales la razón por la cual Dios tomó siete animales limpios y una pareja de ellos y escogió animales que no habían sido contaminados con el hombre y ellos oyeron las gotas de lluvia oyeron la voz de Noé por 120 años y sabían cuando tenían que ir al arca tiene que haber una razón y ellos sabían a donde irse pero Dios es tan misericordioso a todos nosotros entonces el Espíritu de Dios cae sobre nosotros para que nosotros salgamos con hechos misericordiosos de su palabra y el Espíritu para que podamos alzar su palabra y alzar por nuestras voces su Espíritu para que las personas se puedan arrepentir de las falsas palabras y del Espíritu vamos al número cuatro vamos vamos a Más a let's go to Ezekiel 37 about the driver